Hola amigos, bienvenido a mi canal, hola Dilcia. Este video va a ser muy especial y por qué dicen que va a ser especial? Porque Dilcia está hablando español y solamente español voy a hablar. Ahora, mira, ya estoy hablando inglés. Mira, el problema es que yo en mi casa hablamos inglés y español y lo mixteamos. Entonces yo creo que hay mucha gente que también les pasa eso de que algunas veces se confunden las palabras y se me olvidan unas palabras en español o se me olvidan unas palabras en inglés y luego es un gran problema y luego después ya no sé qué lenguaje yo puedo hablar. Entonces yo necesito practicar. Si voy a hablar español, solamente español voy a hablar. Y si voy a hablar inglés, solamente inglés. Y yo les recomiendo que ustedes tienen que practicar también. Si ustedes tienen una familia que, you know, que son bilingües, entonces hay que practicar solamente un lenguaje y así no se confunden las palabras. Muchas muchachas me han preguntado qué productos uso para mi pelo y entonces en este video yo les quería enseñar. So, hay que comenzar. Entonces lo primero es de que, bueno, ya salí del baño. So, mi pelo está mojado y lo que yo hago es primeramente yo no me seco mi pelo con una toalla. Y el motivo es porque la toalla daña mucho el pelo y se comienza como a quebrar. Y entonces yo recomiendo que ustedes usen una camisa, una camisa vieja y con esta camisa ustedes pueden secarse el pelo. Así. Ok. So, cuando ya está medio seco, lo primero que yo uso es que yo me pongo aceite de cojo y orgánico. Y luego comienzo a ponérmelo de las puntas para arriba. Ok. Y luego me comienzo a ponerlo en mi cabeza. Así. Hacerse un masajito para relajarse. Ok. Y es todo. Ah, mentiras. No. No es todo. Ahora, producto favorito que yo uso y es especialmente para el pelo colocho. Se llama E-Coco Cocktail Superfruit Complex. A ver si lo ven bien. Ahí está. Lo que yo uso mucho y lo que me gusta de este producto es de que es todo natural. Tiene ingredientes naturales. No tiene nada, nada que no sea natural. Y luego también lo que me gusta es de que los productos no, no se me, cuando me lo pongo no se siente, el pelo se siente natural. No se siente como que está, you know, como se dice, pesado, you know, pesado o duro o algo así. Y eso es lo que me gusta cuando uso estos productos de E-Coco. Y yo voy a poner el website de E-Coco Beauty y ahí ustedes pueden ver todos los productos que ellos tienen. El otro producto que yo uso también es el gel. Cuando me pongo el pelo para arriba o me hago un peinado, el gel ayuda mucho. Y luego ese gel no, cuando, si te lo tocas no está, no se te hace blanco, you know. Así como otros geles que yo he usado algunas veces, solamente me toco así un poquito y ya todo esto está bien blanco. Y eso es el gel de E-Coco no hace eso. Voy a abrir y les quiero enseñar que es como una crema. ¿Lista? Es una crema y yo no me pongo mucho en el pelo, solamente agarro un poquito de la crema, así. Y luego ya me lo comienzo a poner en el pelo, pero como les digo yo siempre comienzo de las puntas para arriba. So, entonces, ahora vamos a comenzar con las puntas. Las puntas, las puntas. Y agarro mi secadora. Ahora, esta cosa yo se lo pongo en mi secadora. No sé cómo se dice en español esto. So, vamos a tener que decirlo en inglés. Este es un diffuser. No está bien caliente. So, está bien frío. Yo pongo que salga frío. No me gusta que salga caliente. Entonces, sí me dura más para que se me seque, pero sí les digo de que es mejor para el pelo o no. Ok. Y aquí está el producto final. Y aquí está. Bien bonito. Y es lo que me gusta mucho, es de que el pelo no está duro, todavía está suave, está, you know, se mira natural. No tiene, todavía se puede mover, no puedes tocar. Aceite de coco se, tiene un brillo en el pelo y a mí me encanta porque no se mira seco. Ok. Y voy a poner el website de E-Coco Beauty en la descripción y quiero que ustedes vayan a chequear todos los productos que tienen porque como les digo, no solamente este producto que se llama E-Coco Natural Cocktail, no es el único que yo uso. También uso el gel. El gel es muy, 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 muy bien para peinados y cuando yo me hago el pelo para arriba, chongos, lo que sea. Chongos. Yo no sé. Chongos. ¿Se dice chongos? Ok. Y yo quiero que me digan cómo yo estuve con mi español, cómo lo hablé, si lo hablé bien, cuántas veces dije palabras en inglés. So, no hice tan mal. Bueno, quiero que ustedes pongan un like al video y suscríbanse para más videos que voy a poner. Quiero hacer más videos en español y yo creo que esto. Bendiciones y que todos estén bien. Yo sé que estamos ahorita en una situación muy, muy mala, pero como les digo, todo va a estar bien. Muchas gracias y bendiciones y ahí nos vemos en la próxima. Bye.